James trabaja en el banco fiduciario de su padre. Tras la muerte de su padre, se convierte en director general de la empresa. James y su esposa Sofie se mudan a un chalet en las afueras. Sofie no trabaja y pasa la mayor parte del tiempo en casa. James tiene un mayordomo, una criada y una cocinera, y cuando se siente incómoda los despide. James y Sofie conocen a Julian, un hombre que vende robots con inteligencia artificial como ayudantes domésticos. Optan por un androide masculino llamado Henry, que obedientemente sigue sus órdenes por toda la casa. Pero bajo la influencia de Sofie, que le lee, Henry empieza a mostrar emociones y sueños. Comienza a surgir un cierto lado oscuro. Una noche, Sofie se siente un poco avergonzada cuando ve a Henry salir desnudo de casa. Sofie sueña que Henry la masajea, la besa y luego la masturba. En el baño, James y Henry se encuentran con una toalla nueva y, tras un incómodo intercambio, Henry se la chupa a James. Esto hace que James se cuestione su sexualidad. Después de que Henry masajea y besa a Sofie, esta se sorprende cuando Henry menciona que la ama, al igual que James. Cuando Sofie se lo cuenta a James, este se enfurece y golpea a Henry en la cara, inutilizando la estación de carga. Julian resulta ser un fraude. Julian cuidó de Henry de pequeño cuando su madre lo abandonó y abusó físicamente de él. Le hizo creer que era un androide. Dos agentes del FBI llegan a casa de James y Sofie para detener a Julian, pero este les dispara con una escopeta. Julian apunta entonces con su arma a James y Sofie, pero Henry ataca a Julian y lo noquea sin piedad con la escopeta. Henry, sintiéndose traicionado por su creador y avergonzado por haber traicionado a sus guardias, comete sepucu con un gran cuchillo. James y Sofie lloran y consuelan al moribundo Henry. Cinco años después, James y Sofie tienen un hijo, Henry, que un día quiere contar la historia de cómo obtuvo su nombre. La lasciva pareja de ricos contrata a un apuesto criado andrógino. La frustrada esposa es tan simpática que su marido Yuppie se pone celoso. ¿Cuánto tiempo podrán empujar a su nuevo huésped al reino de al 9000? Lifelike es un exitoso thriller erótico con buenas maneras. Tiene menos éxito que la ciencia ficción reflexiva, pero las ideas son suficientemente buenas. La película dura 90 minutos y merece la pena verla si eres fan de la dimensión desconocida, de los thrillers de la If Time o del porno erótico gay. Esta crítica evita spoilers de la segunda mitad de la película, lo que el tráiler no te cuenta. Sofie es la peor. Esto es evidente desde el principio, cuando humilla a la sirvienta humana que quería ser de pequeña. No creo que fuera el ama de llaves de nadie. Y pregunta a su marido James, creció pobre. Le gusta retapizar muebles viejos porque son de verdad y todo eso. Es muy capaz de mantener su nueva mini mansión. Pero a los 9 minutos se da cuenta de que es imposible. Addison Timberlake lo interpreta con lágrimas silenciosas y mirada de mártir. No puede serlo. James es el peor. Esto es evidente en la forma en que habla con su loca esposa. Cuando la llama al trabajo para quejarse de la hierba, bien podría contratar a un androide como sirviente. Es agradable tener un hombre que pueda ser tu jefe cuando llegas a casa después de pasar unos días con hombres de tu empresa. Y si ese hombre es guapo y no le importa ver a James desnudo, ¿qué tal esto? Drew Van Acker lo interpreta de una manera inquietante. Es decir, las mujeres son raras. No. Ahora que hemos identificado a la posible víctima de asesinato, es hora de presentar al M.O.V.P. El agente Carter James de Arce presenta a Vincent Price como el inventor del androide. Sophie se siente incómoda entre las camareras y elige a Henry. Es un hombre sensible y guapo. James se siente inseguro, hasta que el inventor le pide a Henry que le lama los zapatos a James. Ahora se los pone él. Pronto Henry está preparando el desayuno y leyendo a Charles Dickens. Stephen Stratt interpreta al personaje más simpático de esta película. La voz suave, la mente aguda y los ojos inquisitivos de Henry pueden evocar simpatía tanto si va vestido como si no. Películas recientes como ella y Marjorie Prime nos han mostrado a todos el atractivo de los compañeros artificialmente inteligentes y comprensivos. Si los protagonistas hubieran tratado a Henry con respeto, pronto se habría convertido en lo que ellos querían que fuera. Pero para ellos, los sirvientes androides existen para aliviarles la carga de la etiqueta social. James lo compara con una lavadora. Otro personaje lo compara con un vibrador. Sophie lo considera humano, pero, a diferencia de sus sirvientes humanos, le intriga su actitud despierta. El guionista y director Josh Janewitz quiere que sientas lástima por Henry, que le temas, que le anheles. Y lo consigue. La difícil situación de Henry inspira un debate sobre la naturaleza humana y la dinámica del poder en el sector servicios. Y por si fuera poco, hay momentos como este. La tristeza humana y la dinámica del poder en el sector servicios.